hola muy buenas a todos gente de trekking review hoy estamos aquí un día más para enseñaros a fondo es decir vamos a mostrar todos los detalles de este producto con las mochilas siempre os hago la misma broma al final os vais a cansar de mí del producto que llevo en mi espalda vale ahora os enseño vale yo creo que os va a gustar es una mochila que vimos que se llevó bastantes premios durante la gala de premios de tkr 2022 y es que es nada más y nada menos que la salegua montant trainer 2 de 22 litros que nos enseña pues eso la marca italiana nos da otra manera de enfocar el mundo del trekking vale con una mochila muy pensada pues para ir mucho más ligeros y tener un repartimiento de la carga brutal para que no notemos que estamos llevando pues quizás esos 34 kilos que llevamos a veces en la espalda vale una mochila fijaos yo os la enseña por aquí vale una mochila de 130 euros de precio de salida ya de 22 litros de capacidad y 840 gramos de peso cuando está vacía es decir si no llevamos nada en su interior 840 gramos de peso es un precio es un peso muy razonable para una mochila de trekking vale fijaos que tiene cosas que nos gustan mucho vale vamos con ello material exterior primera cosa que nos gustó aquí en trekking review vale un material muy resistente 210 de denier es decir 210 de resistencia este rip stop tan conocido en el mundo del trekking que utilizamos para saber pues eso cuánto de resistente es un material en frente a otro vale 210 deniers es resistente es muy resistente una mochila pues que se ha hecho casi diseñada aquí incluso para escalada alpinismo se podría llevar perfectamente como veis es una mochila muy estrecha vale hablaremos de eso un poco más adelante una mochila muy estrecha que nos permite meternos por cualquier sitio cualquier paso así un poco más estrecho no va a haber problema porque no es una mochila que vaya a salir mucho por nuestra zona lateral o por nuestra zona por encima de nuestra cabeza ya veis mochila pequeñita muy estrecha pensada quizás para trekking es más cortos trekking de verano de máximo uno o dos días depende el material que llevemos pero para invierno eso sí está claro mochila para un solo día de trekking vale que más contaros de esta mountain trainer 2 de saleva vale una cosa que nos ha gustado mucho fijaos vemos aquí una espalda de color rosa vale este color nos da nos marca la diferencia fijaos tiene la tecnología dry bag vale se diferencia un poco del resto de las mochilas con los que estamos acostumbrados a ver aquí en trekking review porque fijaos que en esta zona aquí os lo enseño más a detalle en esta zona no está muy separado de la espalda es decir cuando la mochila ballena vamos tocando a esta zona vale está muy claro que iremos en contacto con la con la mochila eso que se diferencia de las otras mochilas bueno muchas mochilas ya utilizan sistemas 3d es decir que tú no estás tocando en contacto con la mochila en ningún momento sino con una malla que esa malla hace que transpire mucho más el viento entre nosotros y sea mucho más transpirable consigue esto la mochila saleva bueno yo la he probado personalmente y os digo que soy una persona que suda bastante cuando hace trekking con mochilas que están muy arrapadas al cuerpo esta lo está y no se nota para nada ese efecto de calor o de la espalda mojada cuando nos quitamos la mochila que ostras corre el aire tiene la espalda mojada de sudor y ostras que mal no pues con esta mochila al final depende de cada uno pero ya os digo persona que suda bastante no lo notado así que es un punto a favor de esta saleva mountain trainer 2 vale otras cosas que nos han gustado fijaos aprovechando que la tengo ya aquí puesta de cara hacia vosotros fijaos los tensores es decir las correas que pasan por encima de nuestros hombros están divididas y separadas vale porque lo hace así saleva bueno saleva nos dice que esto nos va a permitir dar un poco más de libertad de movimientos vamos a estar un poco más libres cuando la llevemos pero yo también pienso que lo han hecho pues para aligerar un poquito más la mochila y buscar esos gramos de menos vale al final cuando usamos una correa muy ancha la parte del interior si realmente confiamos bien en las zonas exteriores que es donde está la importancia de las correas pues vamos a tener la misma sujección al final vamos a estar con eso con un poco más de libertad de movimientos y vamos a sudar menos ya que habrá menos tejido en contacto con nuestra piel vale cosas que nos han gustado de la parte frontal vale cosas que os enseño que quizás no se aprecian cuando cuando la vemos así vale una mochila ya os dicho muy resistente pero no es impermeable es decir si va a llover mucho se va a poder mojar saleva ha pensado en eso ya que es una mochila pues para alta montaña que busca pues eso un poco más de dinamismo y ligereza y aquí en la zona baja de la mochila fijaos os lo enseño aquí en detalle fijaos como lleva una cremallera perfectamente cerrada y lleva un impermeable que podemos incorporar a la mochila viene atado en esta zona con un velcro que podemos extraer por si no lo queremos llevar y nada fijaos que fácil que se incorpora el impermeable a la mochila ya veis no he tardado ni 10 segundos que ya lo tenemos puesto para cualquier así imprevisto que se ponga mal la climatología sabemos que le podemos poner el impermeable a esta saleva monta en trainer vale vamos con tema de bolsillos que siempre me preguntáis y eso es muy interesante y ahora voy a intentar guardar aquí rápidamente el impermeable como veis no cuesta mucho es es una bolsa bastante es decir el bolsillo donde va guardado el impermeable es bastante ancho así que cabe perfectamente cosas que nos han gustado mucho de los bolsillos vale soy una persona que me gusta las mochilas con muchos bolsillos con diferentes tipos de bolsillos de aperturas de anclaje para llevar pues cosas colgando o quizás llegar la cantiplora fuera o bueno tener diferentes opciones nos ha gustado mucho fijaos por esta zona de aquí a ver si la puedo abrir mira fijaos aquí cremallera principal vale una cremallera muy grande muy ancha aquí he puesto cuatro cosas para que veáis que está un poco pues abultada vale una cremallera muy ancha con la que podremos abrir la mochila totalmente vale es decir como las típicos los típicos baúles de viaje y podremos pues eso acceder perfectamente a lo que está al fondo sin ningún problema en cuanto a bolsillos aquí en la parte delantera fijaos que aquí tenemos un pequeño bolsillo que está un poco escondido vale aquí os lo enseño yo y este bolsillo es totalmente independiente de la del bolsillo principal fijaos que va hasta bastante abajo es muy grande típico bolsillo que si llenamos el bolsillo principal pues vamos a tener menos capacidad muy rápido laterales típico bolsillo de malla y siempre sé que digo típico típico porque al final todos conocéis los bolsillos de malla no hay nada más que contar se ve un material resistente no vemos ninguna rozadura ninguna fractura y la hemos utilizado pues eso ya os digo unos dos meses se ve igual que el primer día muy contentos con estos bolsillos de malla y para acabar vemos aquí el bolsillo para guardar pues eso la cartera las llaves algo que esté un poco más a mano y que sean quizás objetos que no queramos usar durante la ruta o que vamos a llamos que vayamos a querer guardar y vigilar de manera un poco más un poco más cuidadosa vale cosas que nos han gustado muchísimo de esta saleva me la voy a poner para esto porque así os lo cuento una cosa que destacaría muy bien de esta mochila es el sistema de ajuste de la cintura sistema de ajuste de la cintura nos ha gustado muchísimo porque el peso se va totalmente de nuestros hombros cuando ajustamos bien la cintura hay otras mochilas que quizás cuando ponemos la cintura bueno al primer momento sí que notas que se ha ido el peso pero al cabo de los kilómetros esto se da un poco se abre no sé qué y se nota un poquito más el peso que ya está otra vez en los hombros en esta mochila tal como te lo pones esto ni se desajusta ni se abre ni va perdiendo ni se va girando totalmente perfecta encajada aquí en la cintura fijaos que yo ahora mismo lo llevo bien encajado y aquí pues me sobra pues mira es que esto va casi sin tocar el hombro vale un muy buen sistema de ajuste la cintura acompañado de como veis aquí en detalle el típico bolsillo que vemos en las mochilas en la parte derecha con cremallera bastante pequeño para llaves para quizás alguna tarjeta de crédito lo que vayamos a llevar no cabe el móvil si es muy grande tampoco cabe una cartera si está muy abultada pero bueno nada más que contaros de esta saleva mountain trainer 2 una mochila muy versátil para días de trekking de verano para salidas de invierno de un día máximo y nada más que deciros si queréis ver más detalles queréis ver más fotos queréis ver más vídeos sabéis que podéis entrar en www.trekkingreview.com ahí tendréis todos los detalles y si no nos podéis ver en redes sociales y nada todo esto es todo y espero que os haya gustado esta review nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima